Un momento, un momento, un momento, que quiero que España entera vea esto. Aunque se haya acabado una furgoneta y os vayáis a cambiar de lado. Quiero que todo el mundo vea esto, porque esto no tiene precio. Esta es solo una de las muchas naves que ahora mismo se están gestionando aquí. Y están descargando todas las furgonetas. Llevan, llevamos, me incluyo, muchísimas horas sin dormir. Y ahora os explico el porqué de todo esto. Porque esto es muy fuerte lo que está pasando aquí. Pero muy fuerte, ahí tenemos la antena en nuestro coche, en el techo, la Starlink, porque aquí no hay cobertura. Esto es una auténtica pocilga. Me estaba preguntando a una chica que si veo bien, si coge de lo que hay agua para la gente y magdalenas. Esto es surrealista lo que está pasando aquí. Tenemos muchísimas personas, cientos de personas que han venido con nosotros en la caravana. Yo esperaba llegar aquí a estos pueblos y encontrarme los brazos abiertos de las autoridades. Lo único que me he encontrado es tres alcaldes en Torrent, que me han llamado. O sea, que un pueblo podía tener tres alcaldes. Dos hombres y una mujer. Me he encontrado un montón de personas que se están haciendo pasar por altos cargos de consejerías y de cosas. Que lo único que quieren es saber dónde está el material caro para llevárselo. La ropa la quieren tirar. La comida dicen que no la necesitan también. Hay en naves hamburguesas, dos mil y pico hamburguesas que trajeron ayer para donar podridas. Gente que las ha hecho dos mil y pico hamburguesas, pan de todo. Está para tirar todo, para tirar. No traigáis más cosas. Esto está todo. Es fuerte lo que digo, que no traigáis más cosas. Pero aquí no lo están gestionando. Es el cuarto pueblo al que vamos esta noche. Mañana vamos a empezar a repartir y quiero que sepa todo el mundo cómo vamos a repartir. Vamos a empezar por Alacuas, creo que se llama. Mañana primero ahora lo sabréis. Vamos a cargar todas nuestras furgonetas portátiles con las puertas abiertas y cada furgoneta va a llevar un producto. Agua, leche, comida, pañales. Así en un convoy interminable. Vamos a ir por todas las calles y la gente tiene que ir bajando y cogiendo todo lo que necesite. Es la única manera de poder llegar a vosotros. Esto es muy duro. Yo no me podía esperar que nos intenten estafar, que se quiera llevar cáritas nuestros productos, que el ayuntamiento nos quiera intervenir las cosas, que me diga un hijo de puta que no sé quién es, que le tengo guardado el teléfono supuestamente de protección civil, que como se me ocurra llevarme el material de una de las naves que nos habían puesto ellos en un principio, nos manda a los G o al GRS. Todo esto que está pasando se tiene que saber y se tiene que contar. Estoy tratando de calmarme porque estoy bastante nervioso. Como digo, es una responsabilidad muy grande la que tenemos todos los que estamos aquí. La gente no se quita la sonrisa de la cara. El único que está hoy sin sonrisa soy yo, porque llevo doscientas y pico llamadas aproximadamente desde las cinco de la tarde. No sé ya ni con quién hablo. Pero lo que sí que sé es que hay un sentido general y es, yo pensaba, como digo, que me iban a recibir aquí con los brazos abiertos, la población sí, pero las autoridades, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Solo son llamadas para dirigirnos de un punto a otro, los convoy nos abren paso por la carretera, para llevarnos a sus naves privadas y querer quedarse con las cosas. No va a pasar. Por encima de mi cadáver. Lo que yo he traído aquí es para la gente. Me da igual si alguno me engaña y se quiere quedar con algo y no lo necesita. Pero no solo van a quedar las autoridades ni los ayuntamientos. Solo va a quedar la gente. Habrá ayuntamientos que lo hagan mejor y peor. No me quiero meter con todos, por eso no he dicho nombres. Pero lo que os quiero decir que lo que estoy viviendo es subrealista. Como que me llamen tres alcaldes de un mismo pueblo en hora y media. ¡Gracias!